A ver Juli, se te cae Estoy experto de... Muy bien Un cazador experto de este, boludo Canción Panamericana, dale, dale Está cerca de tu ropa Eeeh Ese es más grande este Así que sacaste dos Juli a la vez? No te puedo creer ¿Quién te armó esa línea, Juli? Sí, pero quién es canojo ¿Quién te armó esa luz? Vos contestame eso, nada más no se ha desagradecido ¿Quién te armó una línea así, encarnada? ¿Cómo no vas a decir esas cosas al niño, Juli? De nada, sí, papá Claro, sí La notaste, no Che, escuchá, Juli ¿Cuánto lleva el Pepe? El Pepe lleva 0,0006 No, no sé Ni un pic No, Luis, estás haciendo un cagadón Mira, sacala, sacala, sacala Sacala Hermano Mira lo que le estaba criticando ahí su... Bueno, y ahora vamos a... Dos cañas a la vez Miren esto Miren esto Dos cañas a la vez El tipo... Estarado, está recedada No te das cuenta ¿Y cuánto pescabas con dos a la vez? No, ni uno Ni uno Porque he venido a traerte a vos Para que vos pesques Para que te saques el gusto de la pesca, infeliz Porque allá donde vos vivís No hay nada de pesca Eh, hermano Prendí fuego a los campos Para que nosotros no podamos ir a pescar Acá incendio, puto Infeliz Para que vea que aquí... ¿Esa galleta está dedicada a mi hijao? ¿Por qué? Hablen de mi hijao Hablen de mi hijao No puede ser tan gobernado ese tipo, por Dios ¿Cómo? No puede ser tan gobernado, infeliz ¿Vos decís que la Adriana no lo ha dejado? No, no La Adriana es la que mata Es la que tiene los pantalones bien postitos Las demás son todas mantidas Lucas, ¿cómo vamos? Mirame, Luquita Vamos, Luquita, todavía Pero te hago cuenta que la moscajita sacó el más grande Ay, sí, sí Maricón Bueno, este... Desconectá el balancín, imbécil Estamos en un paisaje bucólico Oh, la puta que te parió Un paisaje que si no fuera por un pito que toca Permanentemente Que me tiene el pito inflado Luquita está comiéndose un salame Vamos, Luquita ¿Estamos con hambre, salame? ¿Estamos con hambre? Vamos, todavía ¿Y, Juli? Sí, no le puedo sacar el anzuelo Se han engarsado hasta la mierda Háganle el quiebre Como le dice el papá ahí Sí, ahí agarrá Trac ¿De dónde? ¿A qué? Sí, dale Además son todas mentiras Dale Ahí está ¡Chau, cogote! Ahora sacarle Vos sos mosquero Ya lo creo que sos bien mosquero Porque no has hecho nada aquí Aquí lo único que he hecho es enganche, ¿no, infeliz? ¿Qué lo parió? Mira, espero que las truchas esas que hay A traer no las vas a comprar en el supermercado, infeliz Y que sean tuyas ¿Eh? Porque que sean tuyas esas truchas No va a ser que sean de los pacientes que te abusas de esa gente, pobrecita Qué feo que me acuses así Le cobrás de plus una trucha Qué feo Qué feo Qué feo que me acuses de esa manera Me extraña Qué feo Qué feo Bueno Voy a tener que cortar este paisaje magnífico Porque el pito este ya no da más El pito, me tiene harto el pito ¿Qué feo que me acuses de esa manera? 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 ¿Qué feo que me acuses de esa manera?